Lamentó el constante aplazamiento del plan de reconstrucción con cambios por parte del gobierno central. Y es que a casi un año de los embates del fenómeno del Niño Costero, la población continúa en riesgo. Pedimos la reconstrucción con cambios. ¿Dónde está? La Libertad Trujillo también ha sido afectado. Y hasta el día de hoy ya se cumplió un año y no se hace absolutamente nada. El dirigente de Construcción Civil en la Libertad, Robert Lucero, pidió a las autoridades priorizar la ejecución de obras de prevención y corregir los desaciertos provocados por la inestabilidad política en el país. Prometieron muchas cosas. Prometieron que se iba a hacer en lo más pronto, el dinero ya estaba. Muy por el contrario, se dedicaron a otra cosa, incluso a destituir al señor de la flor, en donde no hay una estabilidad. Nadie quiere asumir porque no hay estabilidad. También expresó su preocupación por la suspensión de la obra de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. Y es que truncó la convocatoria de cientos de puestos de trabajo. En el mes de octubre ya había empresa que iba a sustituir prácticamente a Odebrecht. Era una empresa china, donde el tema era económico y sin embargo ellos dijeron que asumimos eso y que Graña aparentemente iba a continuar, iba a asumirse el consorcio. Pero no, hasta el día de hoy ya no hay nada de eso. Significa que empezamos el año nuevamente sin saber si se va a construir el proyecto más grande que tiene la libertad. Los trabajadores de construcción civil en Danto se sumaron a la serie de protestas en rechazo a los supuestos actos de corrupción en los que estaría involucrado el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el indulto al exmandatario Alberto Fujimori. ¡Abajo el indulto mafioso y negociar! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el indulto mafioso y negociar! ¡Abajo!